Esmeralda Roque Merejo, joven franco macorizana, que desde la semana pasada estaba desaparecida, fue ubicada. Ya se encuentra en el hogar materno. De acuerdo con las declaraciones de familiares, fue encontrada en Higüey. Estos agradecen el llamado milagro. Bueno, yo estoy feliz de la vida porque estoy con mi hija, gracias al Señor. Es un milagro que Dios hizo en ella, me la trajo aquí. Y que esté media destruida, pero desnutrada, pero ella, gracias a Dios que está viva. ¿Cuándo apareció su vida? Ella apareció ayer, me llamaron, la encontraron tirada en una calle. ¿En la basílica? La basílica de Higüey, la encontraron, me llamaron, arrancaron para allá, ella la tenía en Higüey y usted la tenía allá. ¿Cuántos días llevaba ella desaparecida? Nueve días tenía desaparecida. No, vamos a seguir con la investigación porque alguien la tenía y tenía que ser alguien cercano porque no pidieron rescate y le estaban dando que comer. ¿Se entiende? Entonces, esa investigación, vamos a dejarla abierta para que carga quien carga, que lo lleven a mano de justicia. La joven narra que fue raptada por personas a las cuales no identifica. Asegura, fue drogada, por lo que no recuerda lo acontecido en los días en los que no sabían de su paradero. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.